Escorpio 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 Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto que piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo De un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti Estamos en un lugar prohibido En busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo no se hace esperar Te miro Y me miras amor Le pregunto que piensas Y me dices en ti y en mí Veo que te sueltas el pelo mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada Un tiempo sin tiempo De un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti He soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así La entrega de mi amor Hacia ti ¡Gracias! ¡Gracias! SONIDO Scorpio